Buenos días a los amigos de Ultimátum. Decirles que tenemos en nuestras instalaciones a un señor muy respetable en Chiapas con un renombre en el ámbito nacional y también ya internacional, subempresario con mucho éxito, don Jaime Mantecón. Agradezco, bienvenido. Aprovechamos de una vez su presencia, don Jaime. En este momento se está renegociando el Tratado de Libre Comercio y usted como empresario debe tener una lectura de lo que se está haciendo, de lo que no se está haciendo para llegar a un nuevo acuerdo de comunicación. Bueno, primero no están haciendo fácil las negociaciones porque hay un presidente en Estados Unidos muy radical que está acostumbrado a negociar primero golpeando y luego bajando el nivel para ir llegando a acuerdos definitivos. Tenemos una gran ventaja en México que el grupo negociador mexicano encabezado por el secretario Guajardo creo que es de muy alto nivel. Tal vez es uno de los mejores negociadores de tratados comerciales del mundo. Y luego hay un cuarto al lado en donde están participando empresarios de muy alto nivel mexicanos asesorando a ese equipo negociador. Hace un par de semanas para acá que se dio la mesa de negociación en este momento un impacto de temor o de incertidumbre en los mercados financieros que provocó una devaluación ligerita del peso pero que hace dos días andaba tantito arriba de 19 pesos por dólar el interbacario que es el que nos rige las relaciones interbacarias en el mundo. Hoy, en la mañana andaba ya en 18.80 hubo una recuperación y la recuperación viene porque ya la posición de Canadá ya está muy afín con la de nosotros en México porque el presidente Trump lo que más quiere lograr es que las autopartes de la industria automotriz mexicana el 50% sean fabricadas en los Estados Unidos. Pero eso provoca que la región tenga falta de competitividad con otros países en otras regiones del mundo. Entonces, aquí se está haciendo un bloque de negociación en donde están los canadienses pero también están empresarios americanos hablando de lo mismo coincidiendo con el cuentamiento de Canadá y México y creo que esto con todos los asegúnes que va a haber dime que te diré debe ir aterrizando en los primeros tres meses del año que entra un acuerdo que estoy seguro que se va a firmar y que estoy seguro que va a ser favorable para los tres países. ¿Y para México, para Chiapas? ¿Qué puede ser? En Chiapas creo que si no hubiera tratado de libre comercio me parece que los productores del campo en Chiapas serían ganadores porque a nosotros lo que nos afecta es todo lo que viene de Estados Unidos y de Canadá a competir con nosotros acá como la carne el maíz el sordo que ha provocado una baja en la producción de nosotros muy importante y una pobreza en el campo que es evidente y que además está provocando una migración de muchísimos chapanecos a Estados Unidos porque no tienen manera de vivir en México. ¿Se está tomando en cuenta la opinión de los empresarios en esas negociaciones? Creo que está siendo fundamental porque la industria mexicana es la que está de frente en la negociación. Creo que el secretario Guajardo está recibiendo una verdadera asesoría de los verdaderamente interesados de que nuestro país camine y camine bien. ¿Y cómo hacer los productores del sureste en una condición mínima de desarrollo en materia agropecuaria y los del norte? ¿Cómo es generar inequilibrio para hacer el planteamiento de México? Pues el problema que tiene el gobierno federal de muchos años es la diferencia entre un México rico y un México pobre y nosotros estamos en el México pobre. Entonces, yo pongo un ejemplo, se ha hablado mucho de las zonas económicas especiales que va a haber una de ellas en Puerto Madero en Tapachula, Puerto Chapas, en Tapachula, que es una de las cosas que va a venir a arreglar el problema que tenemos en Chiapas. Pues le va a arreglar el problema a 5 mil familias que seguramente van a tener una manera de vivir trabajando con la industria que se vayan a estalar ahí. Pero verdaderamente se provocan, si bien nos va a 5 mil empleos, por ponerle una cifra, ¿no? Y si ponemos que el 70% de la población de Chiapas vive en pobreza y somos 5 millones y pico de habitantes, pues para provocar los empleos que necesitamos pues son cientos de miles para poder arreglar el problema de los que tienen muchos problemas y que no saben algunos de ellos si van a poder comer mañana en la mañana. Entonces, hay que buscar inversión en el exterior porque en Chiapas los empresarios chapanecos no tenemos la capacidad económica para hacer las industrias y el desarrollo que Chiapas necesita y que Chiapas merece. Entonces, tenemos que trabajar mucho, es una particular opinión mía, en los mercados de capital internacionales. Pero sí, pues se busca que Corea, Japón, Estados Unidos, Canadá, Francia, y no estamos volviendo hacia el sur. Y el sur del continente creo que podemos hacer muy buenas negociaciones o muy buenos negocios con los empresarios y con los industriales brasileños y argentinos específicamente, chilenos tal vez, pero específicamente Brasil. Brasil tiene una tecnología enorme en el campo pero no tiene un tratado de libre comercio que les permite entrar a negociar. Entonces, sí se puede lograr una inversión en Chiapas del sur, de Brasil específicamente, para instalarse aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que Chiapas para Estados Unidos y Europa está en la cola del país. el ombligo del país es Guanajuato, Puebla y vienen y hacen la inversión en esos estados. Pero sí consideramos nosotros como un solo mercado desde el canal de Panamá hasta la frontera de Estados Unidos en todos los Chiapas que es la mitad. Y es partible invitar y lograr este tipo de inversiones acá. es un principio de la creación de las zonas. Yo tengo muchas relaciones muchísimos años con negocios en Brasil. Nosotros tenemos alguna empresa ganadera en Brasil de la familia mía. Es ganadería. Ganadería, específicamente en ganadería. Y mi contacto, nuestro contacto con los empresarios brasileños agroindustriales tiene mucho interés en venir. Lo que no han encontrado es el camino para lograrlo, que es el camino que tenemos que trabajar en Chiapas, específicamente el gobierno y los empresarios chiapanecos en lograr que esa inversión venga y desarrolle ahora sí una verdadera cantidad de empleo muy grande porque si le damos un valor agregado a la producción agropecuaria entonces sí vamos a mejorar el nivel de vida de donde están los pobres del Estado. Don Jaime, entonces, ¿qué haría usted decir en este tenor respecto a las zonas económicas especiales que la que se va a instalar en Puerto Chiapas sería un paliativo nada más para el Estado? Es un paliativo muy pequeño. Tuvimos una reunión hace poco en el Consejo de Administración de Banamex en San Cristóbal que trajeron al que trabaja el proyecto en todo el país de las zonas especiales y se le hizo una pregunta que no pudo contestar. ¿Cuántos empleos van a provocar? No pudo contestar ese dato. Y si hablamos de 5 mil empleos a 5 chapanecos por familia estamos hablando de que le vamos a agregar el problema a 25 mil gente cuando traemos un problema de millones? Además de que independientemente de ello se habla de que este proyecto se va a atarrizar y que los beneficios del mismo van a tardar en permear en todo el Estado. Es decir, se puede instalar en 5 años pero los beneficios económicos quizá tardarán 10. Miren, es algo que habrá que ver en el tiempo pero como yo lo disfrutó ahorita en este momento es algo que va a impactar en la zona alrededor de la zona económica. O sea, va a impactar en el Soconosco específicamente en esa región va hacia arriba. Entonces la lucha del gobernador que la tuvo fuerte por hacer otras zonas económicas en el Estado rebotó porque el presidente de la república dijo que tenía que concentrarse en un solo lugar para que tuviera impacto y eso no me lo contaron. Yo lo vi debido a hablar del presidente que dijo eso. Entonces, la idea de gobernador de poner una coica a otra comita sería maravilloso y que sería 25.000 aquí y 25.000 en comita. Pero así como está ahorita se va a desarrollar la zona donde está el Soconosco. Oye, Jaime, entonces este camino será la microindustria agropecuaria porque hay muchísimos miles de productores agropecuarios que sus productos miel, aguacate, látano, en fin, lo exportan pero en cantidades mínimas. No toqueñas. Mire, nosotros tenemos ya más de un año de negociaciones con un grupo industrial en Brasil que tiene un laboratorio el más grande del mundo de medicina veterinaria homeopática que está en la zona de Mato Gros en Brasil. ellos quieren venir. Ya estábamos nosotros a punto de detonar la inversión cuando llegó el terremoto y nos aflojó un poquito. si llega a establecerse eso aquí vamos a tener los rivales a Bayer a Pfizer a las grandes industrias pero ¿qué provocamos con eso? Provocamos que la carne de cerdo la carne de pollo y la carne de res es chiapaneca usando medicina veterinaria y homeopática va a tener una aceptación en todo el mundo de manera fundamental ¿por qué? porque no trae químicos y es algo que ya está empezando Japón a decirle al gobierno mexicano arreglame lo de la carne de cerdo porque si siguen metiéndole este tipo de drogas es probar desde el deero de papá y es de todo ese es un tipo de inversión que puede desarrollar una tecnología única en el mundo con una inversión champaneta brasileña o sea los brasileños quieren un inversionista local para que se les facilite todas las cuestiones porque para que entre una medicina esta tiene que para entrar senacica y certificarlo a la Secretaría de Agricultura para que pueda introducirse la medicina en México ahora regresamos un poquito a las negociaciones del TDC ayer estuvo aquí en una visita a Renan Pago el presidente nacional de Copa Mex y él afirma que no importaría que México quedara fuera de este acuerdo y que incluso una visión sería esperar a que termine la ¿es esto viable? ¿usted lo ve como empresario? miren no lo veo viable porque para empezar tengo una visión diferente al líder de la Copa México me visión de que sí se va a acercar a tratar con algunas modificaciones por ejemplo ¿qué es lo que está deteniendo? que quiere Trump se reacocie cada 5 años y cada 5 años eso no da seguridad a una inversión entonces eso lo voy a tener que quitar porque no lo veo como un elemento que pueda seguir la otra es la de las autopartes si los propios empresarios americanos están queriendo que se quite esa condición para ser competitivos yo creo que si hay alguna regla ahora lo que habla este señor es de entrar en las reglas de la organización mundial de comercio que permite algunas cosas y que no va a ser la muerte de México si no se firma el tratado que tenemos que operarnos al otro y va a caminar yo lo acabo de decir ahorita el agro chapaneco sería ganador entonces mi visión es que se va a firmar que se van a hacer algunas modificaciones y que vamos a salir pero al país definitivamente le conviene firmar el tratado de hacer un bloque comercial con países tan fuertes como Canadá y Estados Unidos creo que es importante tener ese tipo de socios lo demás es lo que está trabajando el gobierno ya anunciaron también que están intensificando las relaciones contra Argentina y Brasil pues para traer la soya allá en vez de traer a Estados Unidos el país del sur cosas así que también son argumentos que están usando los negociadores mexicanos para presionar a la otra parte pues hombre estoy de arroja en una negociación tan complicada pero yo no creo que nos convenga ser libres para empezar y creo que dentro de las reglas que se están llevando se va a firmar y creo que los negociadores mexicanos son muy buenos y lo van a lograr en ese sentido ¿dónde quedan Chiapas? es decir cuando sabemos que Chiapas es una buena industria que vive prácticamente de la federación de lo que aporta la federación en este estado hay mayoritariamente un grupo de la sociedad que trabaja para la democracia en fin ¿dónde quedaría Chiapas? todos los empresarios chacanacos con honrosas excepciones viven en negociaciones o de cosas con el gobierno el gran empleador de Chiapas es el gobierno el contratado o sin tratado en el tratado por ejemplo van a ser ganadores los productores de maño van a ser ganadores los productores de café sin el tratado van a ser ganadores los del maíz o sea hay un sector que va a salir beneficiado con una cosa y el sector que va a salir beneficiado con otra pero si nosotros no establecemos por decir algo una industria de autopartes en Chiapas pues nunca va a caminar yo les voy a dar un ejemplo que me dolió mucho me dolió mucho pero sucedió sin hablar del pasado de echarle tierra a ningún gobernador pero yo hablé con el gobernador salines yo hablé que había la posibilidad de hacer la planta de Marta de Japón en Chiapas pudimos haber gobernado que se hubiera establecido en Chiapas y yo donaba en la reaga 30 hectáreas de tierra si se instalaba en la reaga me dijo el gobernador ¿qué tengo que hacer yo? le voy a dar las funciones al secretario de Economía y al secretario de Hacienda para hacer un proyecto donde vendamos que Chiapas es el lugar perfecto para hacer esto fue la única práctica me dijo que iba a dar la orden nunca pasó nada se instaló para el centro del país la planta de Marta ¿qué hubiera pasado en la reaga? que es mi pueblo mi origen ¿qué hubiera pasado con una planta de estas en el pueblo? la otra el mundo nos pide energías limpias y para allá va a ir a nadie a producir energías como el zorrán y el de viento eólico bueno la reaga tiene 20.000 hectáreas susceptibles con estudios comprobados para poner la industria ólega en la reaga ¿por qué no se hace? porque no hay manera que la Comisión Federal de Electricidad se pueda llevar a transportar la energía producida en esa de la economía y están los inversionistas de Europa básicamente de España listos para venir a invertir y no se puede hacer esto ¿quién tiene que arreglar eso? el gobierno del estado si no le atoran por ahí pues quedamos vacíos entonces ¿por qué no se hace? seguramente el gobernador no puede hacer todo seguramente en alguna área del gobierno está fallando pero no se está logrando esto y en cambio en el mismo de Tehuantepec estamos a 90 kilómetros vayan ustedes a la gente y se olija que es y con una gran cantidad de problemas sociales que tienen porque son ejidos tienen problemas en realidad hay muchas tierras propiedad de pequeños propietarios que se podrían asociar en el esquema se hizo un intento con la gente de Azteca sí pero les está pagando más o menos sobre el 1.5% de la facturación a los dueños del premio y nosotros tenemos negociación hacia el 8% es una diferencia enorme de poder hacerlo entonces si nosotros traemos hacia nuestro negocio hacia nuestra empresa la inversión eólica en los predios que tenemos en la real voy a salpicar a todos mis vecinos porque van a entrar en el mismo arreglo yo no los voy a colectear van a entrar igual que yo y van a firmar y van a firmar entonces tenemos que superar que se llene la energía a la condición federal quien la compre sobre y grupos industriales que compren la energía producida en Chepas sobre por supuesto ¿y hasta las autoridades por favor? por supuesto don Jaime ¿cómo percibe la Chiapas en materia política y social? para un empresario es muy importante que hayan las condiciones de seguridad existan condiciones políticas y lo que vemos en todo momento son bloqueos este secuestros estamos viendo hoy los secuestros de un presidente municipal con percibe que nos dice don Jaime ¿cuánto ponga usted? mire hubo una reunión en San Cristóbal que vino el secretario de Turismo de la Madrid con el gobernador y estaríamos ahí 100 empresarios en la reunión de los 100 empresarios todos micros o sea de los que tenían un restaurante una playa una palata ¿no? sí y de verdad hay un telito tres o cuatro empresarios de medio perro a mí me quedó muy claro estuve a punto de tomar la palabra y luego dije yo mejor quédate quieto porque no te metas en las patas de los caballos pero todos le pidieron al gobernador como que se concreten tres cosas los que piden los empresarios para tomar que venga tu hijo la seguridad que las carreteras no hayan no que esto que venga tu hijo la segunda cosa que hace falta son los incentivos fiscales que puede gestionar el gobierno del estado con el gobierno federal y tercero los créditos la pregunta que yo me iba a hacer a un gobernador era ¿en qué podemos colaborar contigo? ya sabemos lo que tú tienes que poner ahora dimos a nosotros ¿en qué podemos colaborar contigo los empresarios para arreglar el problema social de la gente que está damnificada y muerta y lo que ha pasado por el terremoto ¿en qué te podemos ayudar? y claro lo que podemos ayudar no es lo mismo que un político X vigile los recursos como llegan a que se haga un grupo de empresarios estatales que no tengan ningún interés más que ayudar al gobierno y que se convierta en sus inspectores eso es muy fácil pero no se hizo entonces eso es lo que tiene que morir el gobierno incentivos fiscales gestionar los créditos y dar seguridad en la parte de los créditos yo sí no puedo más que criticar al gobernador y al gobierno de Chiapas y lo criticó que los recursos el gobierno no es dado lo manejan con bancos que les dan pues el servicio de las nóminas y todo el gobierno pero no le dan ningún servicio al pueblo los bancos que manejan el dinero del gobierno no apoyan a los productores primarios del Estado no tienen ni siquiera áreas agropecuarias en Chiapas para atenderlos las desaparecieron y hay un buen parejito que hay sobre todo los bancos grandotes y los bancos chicos que son dos uno tiene el liderazgo nacional que es el Banco de Magia en el sector agropecuario y el otro es el Banco B por Más que tiene oficinitas chiquitas sí pero uno es el número uno en colocación de recursos en Chiapas del sector agropecuario y el otro es el número cuatro donde deberían ver cómo le hacen para trabajar darle recursos a esos bancos para que los bancos ayuden a la ciudadanía pues eso es un error del secretario de Hacienda con todo respeto gracias vale hace un momento usted decía de traer producción de maíz específicamente maíz ¿qué falta en Chiapas tenemos para producir? no están bien aplicados los recursos del gobierno no vemos detonar la actividad del sector agropecuario incluso la ganadería bueno ahí le pongo un ejemplo Chiapas tiene una industria agrícola importantísima está empezando a cuidarse una industria parcícola importantísima pregúntenle a los empresarios agrícolas ¿dónde compran sus insumos? ¿dónde compran el sorbo? ¿dónde compran el maíz amarillo para producir el puño? no lo producen en Chiapas pero estos empresarios no pueden comprar en Chiapas porque no se está dando crédito al pequeño productor para que el productor produzca y le venda a ellos o sea si no tienen dinero y agarran ellos también a los Estados Unidos pues no no hay manera o sea aunque Martin Camacho que lo quiere hacer no lo puede hacer no lo puede hacer comprar aquí porque no hay nadie que le asegure el suministro que él necesita para su producción de pollos entonces lo trae de Sonora de Sinaloa de Estados Unidos o de Canadá y lo trae todo y tiene un montón de traidores transportando ese maíz desde donde llega el barco a Chiapas cuando aquí se podría producir y creo que Martin y la aventura y todos ellos estarían felices de comprar aquí y lo quieren hacer pero no pueden mismo que ellos se conviertan en banqueros entonces están fracasando las políticas dirigidas para yo no creo que es un asunto del gobierno del Estado creo que es un asunto de FIRA y de la financiera del barco hablan de que dan miles de millones de pesos en créditos a Chiapas sí pero le dan también a Chiapas y está considerado en esos miles de millones la pregunta que el gobierno le diría a los de FIRA o a los de financiera del barco ¿cuántos créditos le dan a los productores TD1 y TD2 que son los pobres? y le van a ver que no llegan a 100 millones entonces a 100 millones me acuerdo todo Don Javier y Sabián en el sexenio anterior cuando era el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara me invitó yo les di una plática en el auditorio de la Cámara a los diputados que estaban trabajando en este asunto y iban a invitar a todos los directores de la Banca de Desarrollo fue muy lamentable lo que yo escuché ahí de los directores de la Banca de Desarrollo hubo uno de ellos el director de aquella época de la financiera rural que dijo nosotros estamos trabajando muy bien porque no hemos caído en los vicios de Banro Rural Banro Rural costó 40 mil millones de pesos al gobierno liquidar a Banro Rural no he escuchado una aberración más grande en mi vida que la pedimos desde años en 30 años que estuvieron tranquilos al campo y como decimos le costó al país 40 mil millones que son en 30 años pero nos platican con orgullo que no están financiando a los pequeños elabora la Sagar para un programa de garantías para la banca se llama programa que el primer año dos o tres mil millones de pesos aprobó la banca la cámara para que a través de la Secretaría de Agricultura se avalara a los bancos entre con los pobres y entre con la garantía de ellos entre con ellos y resulta que el dinero las agarpa dice y eso hace que Banamex no tenga el campo que Bancomber no esté en el campo que Bancomber no esté en el campo entonces ahorita los últimos datos que yo tenía era el banco número uno bajo de la banca el número dos era Banorte el número tres HSBC el número cuatro de los pobres el recurso del campo entonces dónde está Bancomber con sus dueños españoles y dónde está Banamex que es de City Group el banco más grande del mundo si eso se vuelve en el campo entonces ¿cómo? muy complicado complicado pero a mí le dicen el gobernador no estamos dando cuatro mil millones el gobernador se queda con esa finca se lo está diciendo el funcionario de FIRA pero el gobernador no sabe existen productores PD1 PD2 PD3 en ese momento no yo les critiqué eso ya en la conferencia de los de FIRA les critiqué están pidiendo los productores ganaderos que la parte tecnológica sea basada en un convenio que firmaron hace más de 25 años con Cuba y usan esa tecnología está muy bien hace 25 años Cuba era líder ahorita está en la cola rebasado por toda Centroamérica Costa Rica va muy por delante Panamá Guatemala que Cuba y nosotros seguimos en tecnología muertos si no tenemos un laboratorio en México que sexe el semen la custodia y cuando queremos sexar el semen en un toro tenemos que nombrar a todos los Estados Unidos porque venga de contrabando de Brasil el semen no hay de otra y si no nos nacen puros machos y para qué queremos machos queremos la roba con hembra pues debe de ser si la tenemos bien para la producción don Jaime el próximo año es de elecciones en Chiapas para un empresario como usted qué características debe tener el aspirante a gobernar este Estado que está en crisis en crisis económica y también vemos una descomposición política y social con todos estos sucesos que se han yo creo yo creo que los nombres que se manejan a su gran mayoría son gentes inteligentes que han hecho un trabajo político de muchos años que creo que tienen el derecho de aspirar a gobernar al Estado yo lo único que les pediría que no se vaya a subir al ladrillo del poder y que escuche a muchos chapanejos que son muy capaces y que pueden asesorar muy bien a un gobernador y estoy hablando en todos los en todos los terrenos estoy hablando en el terreno empresarial en el agropecuario también en la cultura también en el turismo que no se escucha a la gente entonces si si los funcionarios porque el gobernador va a poner o la gobernadora va a poner funcionarios esos funcionarios tienen que entender que tienen que escuchar y si no escuchan seguiremos igual como estamos sin agarrar los verdaderos valores que tienen muchos chapanejos que pueden aportarlos sin ser políticos y sin estar en el gobierno ahora creo que el tiempo que el sector privado le diga a todo el mundo que lo quiere que te pasen la cabeza y otra cosa es que lo demuestren o sea que también haya posiciones del sector privado dentro del propio gobierno asesorarlo con la que sea pero no tenemos ninguna presencia yo en la Secretaría de Economía no escucho que se sepa algo con los empresarios si tienen un acceso y trabajan con las cámaras empresariales pero las cámaras empresariales son una cosa y algunos empresarios son otra cosa que no están en las cámaras que en la cámara están sus empleados entonces estos hay que escucharlos porque son los que mueven la economía no van a la elección esos votos no van a la elección pero si forman opinión y eso es importante fuera de Chiapas que tengamos una buena mano fuera de Chiapas para que fluya la diversión si dijo usted de gobernador o gobernadora está Chiapas en un escenario viable para ser gobernador por una mujer yo creo que si la mujer es capaz obviamente si hay muchos en el mundo y el ejemplo que yo pongo mucho es Marga de Tacha o sea Marga de Tacha ser una señora de su casa la dama de hierro pero yo no tengo una foto del marido de la Tacha yo estaba casada pero su marido estaba en su casa entonces vamos a votar seguramente votaremos algunos por alguna mujer o por un hombre pero si queremos votar por ellos no por la familia ya tiene candidato de un candidato no no yo me llevo muy bien con varios de los presuntos o presuntas me llevo muy bien con todos tengo una relación con alguno de ellos de decenas de años el caso de Aguilar Bodegas también 30 años 40 años el caso de Marielena antes de que era niña con su papá y su mamá y así me puedo decir por cada uno de ellos y los políticos más nuevos de familias más nuevas como Ramírez Castellanos son gente buena que están haciendo su chamba pero creo que necesitan ayuda y van a necesitar ayuda para ganar la elección porque estamos bastante hartos tanto de los partidos políticos como de los políticos en este país y desgraciadamente pues es una realidad que desde Arrino Toajo han estado corriendo imágenes muy fuertes y el hecho de que tengamos un presidente de la república en el último grado de popularidad en la historia pues creo que es un ejemplo de traer o sea sí creo que debe de haber una propuesta que convenza yo le sugeriría a todos los candidatos que se olviden del vecino que no se dediquen a echarle el robo al que está al lado o al rival o al competidor no que haya una propuesta que no haya una propuesta que no haya una propuesta no haya una descripción del ganado eso no le interesa a nadie que uno hable mal del otro pues si me interesa es la propia propuesta que hay y cuál es la mejor de la propuesta creo de México así es entonces ese es mi punto de vista desde hace meses viene punteando las encuestas por preferencia electoral del partido Morena se acaba de crear en Chiapas el frente ciudadano de México aquí sería el frente ciudadano de Chiapas para competir un poquito con estas figuras que están creando ya en toda la nación con candidatos morenistas ¿usted considera que sería una opción algo diferente para el ciudadano y específicamente el chiapaneco para votarlo y que sea gobierno? yo no creo que la solución sea el partido político creo que la solución es el candidato esté en el partido político que sea yo tengo una relación personal con Andrés Manuel es público con su familia de muchísimos años pero no quiere decir que yo vaya a votar por el candidato que él ponga en Chiapas yo voy a votar si el candidato que ponga Andrés Manuel en Chiapas es bueno en el frente ciudadano me queda muy claro cómo va a ser o sea es una posición que se la dio el frente al movimiento ciudadano la opción está muy clara y la opción del Marilín Dorales la opción del gobernador es público en relación con Eduardo Ramírez entonces el gobernador va a luchar con Eduardo Ramírez el candidato lo saben todos los lavaderos del estado no la estoy descubriendo usted en el vino negro y también que la cúpula priista del país una cúpula muy antigua está empujando al senador a Arbórez entonces como se ven las cosas yo veo cuatro candidatos en la final que son Arbórez Eduardo Mariano y Rutil son cuatro lo que se ven como que pueden hacer la candidatura ahora si logran llegar a un arreglo el verde y el PRI pues entonces se va a eliminar uno de esos no me hagan se convertiría en un no me hagan tres Aguilar Bodegas lo veo sin partido él es un hombre brillante un político de mucha experiencia pero creo que no hay nadie que lo pueda atacar todos los ataques que han salido últimamente se me hace un nudo inútil que no no los lleva a ningún lado además en el anonimato no se me hace correcto para una trayectoria como la de José Antonio pero es evidente que José Antonio no está logrando el apoyo de su partido para ser candidato entonces si no tiene el apoyo de su partido pues tendría que buscar la candidatura en otro partido o en un frente ya va a tener un rival regular solo con la campaña entonces pues sí está en la lista está en la lista de que puede negociar y puede lograrlo y yo le desearía a José Antonio lo mejor lo conozco muy bien y gozamos de una amistad personal de mucho tiempo pero también veo que no no está logrando yo veo a Bordes de candidato no veo a José Antonio o sea y si José Antonio llega pues tendrán que hacer las negociaciones en México y mover José Antonio todas las fuerzas que también del otro lado las están moviendo y a ver quién menos lo gana y la otra que vaya a otro partido pues ya saben si la base de esos partidos acepten está complicado sí muy difícil don Jaime vemos a Chiapas asfixiado en distintos rubros y básicamente el económico el desempleo muchos temas qué le dice al futuro gobernador qué debe y qué no debe hacer a partir del 2018 no podemos dejar de mencionar que se han cometido algunos desaciertos cómo debe ser el próximo gobernador miren primero vivir en un estado de derecho y que no haya una impunidad que el problema no es que consignen a un delincuente el problema es que hay impunidad ese es el problema número uno que tenemos dos el gobierno de Chiapas debe de hacer un departamento X una secretaría que sea en que vea de viajar en todo el mundo para buscar la inversión de todo el mundo a Chiapas pero ella no va en eso hay que ir a buscar entonces a lo mejor conviene tener una oficina chapaneca en el oriente tener otra oficina chapaneca en Estados Unidos tener otra oficina chapaneca en Canadá tener otra oficina chapaneca en Brasil y ir buscando que traje esa inversión o sea vender el estado para que en el estado se desarrollen los empleos si no se hace eso vamos a seguir exactamente igual que estamos ahorita viviendo del gobierno federal de los impuestos cero chapos o sea no va a haber industria no va a haber inversión empresarial si vamos a tener algo que nos diera la naturaleza un turismo que va a ser una fuente de ingresos muy importante porque si Chiapas tiene las condiciones para hacer un atractivo turístico mundial entonces eso ya está hablar con cómo va a hacer para que venga el turista pues dándole la seguridad si lo van a asaltar a media carretera o le van a asaltar un bloqueo a media carretera es más posible ¿cómo se evitarían los bloqueos? yo sugiero que la gente esté siempre en una mesa de negociación los bloqueos vienen cuando no tienen la mesa de negociación entonces hay que evitar eso y se evita teniendo la mesa de negociación ir con las organizaciones con los indígenas con lo que sea sentarles en la mesa para darles la seguridad mundial si no nadie va a venir y si no tenemos las oficinas nuestras en el extranjero ¿quién lo va a hacer? ¿pro México? ¿el gobierno federal? eso es lo que se interesa que no den la inversión a media necesitamos tener oficinas donde den la inversión y hay que trabajar mucho en eso gracias por su visita don Jaime ¿algo que quieran utilizar? creo que ya leí demasiado toqué unos temas que seguramente me van a traer alguna crítica pero bienvenido ya a mi edad creo que están más lejos de mí entonces yo no me gusta con el gobierno así que no tengo no tengo ningún problema porque no hay mi afecto con el gobernador es abierto o sea creo que el gobernador es un buen hombre emociones con algunos problemitas en la parte empresarial no 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 pero no 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 quiero ver ni ver para atrás ni ver para los lados porque decía mi papá no volvides a ver a tu competidor a los lados porque si tú tienes ahí ve para adelante igual le dirían a los políticos que quieren ser como el árbol que vean para adelante que propongan cosas que nos interese a la sociedad muchas gracias